Si quieras poco más, mi pobre corazón, me hagas mi pedazo a cielo Tu nojo no me voy, ni tú no me da opción, no tengo más patito que mi amor Y me ha podido bien, ya no me hagas de ver, serás mi gente que me da tu corazón No te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darme algo de valor Porque estás un amor, y con mucho calor, no quiero nunca llegar de la de mí Y tú no lo hagas más, mi pobre corazón, me estás pegando tú en mi perdón Y quiero poco más, mi pobre corazón, me hagas mi pedazo a cielo Y yo, 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 Que tú no quieras con sol Y me acabo con tu rama No digas igual No tengo más, no digas tu amor Y nada de mi vida Ya no llegas a perder Serás siempre un herado con sol No lo pasas Y por mi corazón Estás llegando justo y perdón Y quiero un poco más Y por mi corazón Y te harás mil pedazos Quiero un herido No lo pasas Y por mi corazón Estás llegando justo y perdón Y quiero un poco más Mi pobre corazón Y me harás mil pedazos Quiero un herido No lo pasas Mi pobre corazón Estás llegando justo y perdón Y quiero un poco más Y me harás mil pedazos 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 Gracias.